Me llamo Carlota y tengo 17 años. En esta sociedad a veces la gente no sabe lo que es la discapacidad intelectual y deberían saber qué es. Que si no me conoce, que no me juzgue. Porque soy una persona normal y necesito mis apoyos. Tienen que saber qué es la discapacidad intelectual en todos los colegios. Hicimos una charla de sensibilización, hablamos de qué era a Disly, las cosas que tenía, explicamos un poco cómo era la asociación. Y lo que me pasó en el colegio que dije, me están escuchando por primera vez en un colegio, de un instituto, porque yo he pasado por eso, el año pasado estaba en su lugar. Pues que me estaban escuchando con lo que teníamos, la lectura fácil, la discapacidad intelectual. Fue importante porque tienen que saber qué es la discapacidad intelectual y además nos llevamos una voluntaria que estuvo en el verano del campamento. Ese día me sentí muy escuchada y apoyada por la gente. ¿Nos puedes decir cómo sería el cole o incide en tus sueños? Que haya una inclusión hacia los colegios, que ya algunos lo están teniendo, pero que haya más y que no nos estemos discriminados por tener la discapacidad.